... pero otros se la pasan jugando en la play chicos, ¿no sabían? Claro, por supuesto mirá como juegas a la play es el fin de play no, 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 no ¿sabes qué? Yo me presento a su primer partido de play si tenés entre 8 y 21 años entra en www.fam.com.ar si registras que para jugar podés ganar dos pasajes a Sudáfrica por haberla final del mundial con una compañía el torneo empieza el julio acuérdate de inscribirte tenés tiempo hasta el 28 de mayo ingresá ya a www.fam.com.ar jugá, ganá y viajá al mundial con Jumbo y PlayStation 3 Jumbo, te da más Jumbo, te da más, gracias a todos los que van nos dando mensajes para la red juvenil a no tener para la serie de los niños que se pongan las pilas y trabajen ahí vienen los del dios del pollo que se pongan las pilas y trabajen ahí vienen los del dios del pollo el dios del pollo el dios del pollo, ay quien será el dios del pollo? buen día chicos, quiero el chiste Sprout bueno, en un rato vamos a decirte que se lleva cada una de las cosas es inminente la presencia de Axel aquí Axel igual que con un Axel no, no suena hay que decir Axel Axel bueno, vino, está con nosotros el hombre bajo el agua el hombre bajo el agua el hombre bajo el agua piso el traductor con las noticias de la semana noticias bajo el agua bienvenido hombre muy bien, muy contento con noticias bajo el culo perdón, 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 perdón muy buenos días y a todos les mando un saludo perfecto, ahí está el hombre bajo el agua las noticias de la semana noticiero bajo el agua la selección argentina viaja a Sudófrico la selección argentina la selección argentina viaja a Sudáfrica se va a jugar se va a jugar, se va a jugar tienen de mentir o agarchar pero sin ponerse en pedo los jugadores tienen permitido chapar o tomar helado en pedo Luli Salazar dijo que si Diego se ponía en bolas ella lo seguía Luli Salazar dijo que si Diego se ponía en bolas ella lo seguía en cuanto se saque una prenda los humanos se la van a querer internar en cuanto se saque una prenda me asomo son cosas que no suelen pasar detuvieron a una narcomodelo en Palermo detuvieron a una narcomodelo en Palermo la policía estaba contenta la policía estaba contenta porque la presa tiene un terrible dolor de agente la policía estaba contenta porque la presa tenía pruebas que la comprometen boca empieza a gestionar la continuidad de Riquelme todavía tienen ganas de ver a Román con esa cara de hombros todavía tienen ganas de ver a Román jugando en patalones cortos encontraron a Virginia Gallardo a los besos con un tipo que no era Ford encontraron a Virginia Gallardo a los besos con un tipo que no era Ford me parece que se cansó de Riquelme y por otro lo dejó me parece que se cansó de Riquelme que el hombre aplaude, aplaude ese maravilloso para ustedes que es el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy gracias y besos para todos que disfruten del desayunate gracias a todos los que van mandando mensajes a los que tengan radio y un paso mensaje al 10 al 11 al 455 4206 el hombre bajo el agua y el traductor se quedan a ver a Axel ¿no traductor? seguro nos quedaremos junto al hombre bajo el agua ¿no trae la voz? es un el piloto Axel le ven para ver no torne mucho no es un boludo ¿no es un boludo? ¿no es un boludo? ¿que le mando un saludo? aquí está, pues hasta las 9 ya está Hugo en el piano esto de ahí gracias gracias